Permítanme saludarlos a todos. Hoy es un evento muy especial porque la escalada hacia una dinámica que si continúa por esta trayectoria solo puede llevar a una catástrofe, a una posible guerra nuclear. Se combina con el claro esfuerzo de silenciar a todas las personas que se manifiestan en contra y culparlas de ser agentes de Putin, agentes chinos. Y considero que esto es un insulto a mi inteligencia y a la de la mayoría de las personas porque si no se puede comentar sobre la preocupación absolutamente bien fundada de que cierta política es de confrontación, no deja espacio para la negociación y la diplomacia. Y si no se puede articular que uno se opone a eso por razones morales, por razones objetivas, entonces obviamente ya no estamos en un mundo de la democracia. Ahora, como verán poco después de mis comentarios, Scott Ritter hablará sobre el allanamiento que ocurrió en su casa, que si encaja en esta categoría. Volveré a eso en un segundo, pero la preocupación es la de una escalada, paso a paso, paso a paso, acercándonos a un punto sin retorno. Ahora, según han informado varios periódicos, en Estados Unidos se está debatiendo activamente, quizá ya se haya tomado una decisión de desplegar a los misiles aire-tierra conjuntos, los llamados JASAM, que una vez entregados a Ucrania, permitirán a los aviones de combate ucranianos lanzar misiles de 2,400 libras, que a su vez pueden llevar ojivas de mil libras, con un alcance de casi mil kilómetros, a una precisión muy alta y a una visibilidad mejorada. Así que esto hasta ahora había sido una tecnología que se había compartido solo con aliados muy cercanos, y varios aliados han encargado sistemas de este tipo, pero dárselos a Ucrania se supone que no va a dotar a los ucranianos de esa tecnología, sino también para influir en la decisión alemana de poner a su disposición el misil crucero Taurus, que Alemania ha rechazado hasta ahora, porque temía que esto pudiera agravar la situación hasta una posible tercera guerra mundial. Ahora bien, hace poco, Alemania ya permitió a los ucranianos utilizar misiles de largo alcance en la operación en el Kursk. Eso repito, no es algo que determinaron los ucranianos, que es lo que se dice, pero creo que está muy claro que la entrada al territorio ruso a la región del Kursk no habría sido posible sin el asesoramiento tecnológico de la OTAN. La decisión con toda probabilidad la tomó la OTAN, y esto ha acabado en esencia probablemente durante mucho tiempo la opción de una solución diplomática. Al menos esa fue la opinión de Dmitry Poliansky, el primer representante permanente adjunto de Rusia ante las Naciones Unidas, que básicamente dijo que Putin hizo una oferta muy generosa el 14 de junio cuando ofreció la arquitectura de seguridad eurasiática, y en ese contexto ofreció una solución negociada para el conflicto de Ucrania. Así que eso ya no está sobre la mesa. Y como vimos, el asesinato del líder de Hamas, Hanye, también creo que básicamente destruyó la opción de una solución negociada para la solución de Gaza, a la espera de lo que salga de las discusiones de hoy en las que participan Qatar y Egipto, etc. Así que estamos en una trayectoria hacia la guerra. En Alemania se está renovando el debate casi a todo volumen sobre el Plan Operativo Alemania, que se describe como el total esfuerzo para preparar a Alemania para la guerra, para planificar el transporte rápido de 800,000 soldados a la frontera oriental, incluido el equipo, para prepararse para transportar una gran cantidad de heridos, de prisioneros de guerra y refugiados de los países bálticos y Polonia, para integrar el sistema médico en estos cambios trascendentales de los que hablaba Schultz. Básicamente, quieren educar a la población para que en el caso de la próxima guerra con Rusia, los soldados heridos tendrán prioridad sobre los pacientes normales. Podría darles muchos más ejemplos, pero hay el esfuerzo de convencer a la gente de que la guerra con Rusia es inevitable a más tardar en 2029. ¿Por qué debería ser en 2029? Es discutible. Pero tenemos que salir de esta trayectoria de alguna manera antes de que sea demasiado tarde. Ahora, quiero decir que hace dos días tuvimos el 15 de agosto y ese fue el 53 aniversario de un anuncio muy fatídico del presidente Nixon, quien en esa fecha, en 1971, puso fin al sistema de Bretton Woods y declaró que el dólar se desacoplaría del patrón oro y que el tipo de cambio flotante reemplazaría a los tipos de cambio fijos y se anunciaron controles de precios y salarios, lo que básicamente representó una austeridad feroz. Ahora, mi difunto esposo, Lyndon LaRouche, fue el único economista del que tenemos conocimiento que dijo rotundamente que si se continuaba en ese curso, que fue el cambio hacia la maximización de ganancias y abandonar la inversión sólida en la economía física, esto llevaría a una situación de una nueva depresión, un nuevo peligro de fascismo, una nueva guerra mundial, a menos que optaran por un sistema económico completamente diferente. Ahora, el señor LaRouche fue una molestia para la élite angloamericana porque no solo reconoció lo que significó ese cambio, sino que durante los siguientes 40 años, en cada giro del sistema financiero, en realidad, él puso el dedo en la llaga cada vez que se inclinaba más hacia la desregulación de los mercados, el que hubiera más ganancias, el que hubiera un mayor favoritismo para una pequeña élite en la cima y al mismo tiempo, él ofrecía alternativas. Ahora bien, esa fue la verdadera razón por la que, cuando estaba teniendo éxito, tanto por asesorar al presidente Reagan con la iniciativa de defensa estratégica, como cuando su movimiento político empezó a tener éxitos electorales en 1986, se tomó la decisión de hacer una redada en nuestra casa el 6 de octubre de 1986, cuando 400 agentes del FBI rodearon nuestra casa y, como descubrimos más tarde, tenían la orden de matar si las cosas empeoraban lo que era la intención. Así que, lo que estoy diciendo es que lo que le pasó a mi esposo o a nosotros, afortunadamente, lo sobrevivimos. Fue un presagio de lo que le está sucediendo ahora a mucha gente. Y uno puede aplicar la cita de Martin Niemeyer de que primero vinieron por los gitanos, luego vinieron por los socialdemócratas, luego vinieron por los judíos y luego por mí. Pero entonces, no quedó nadie para defenderme. Si la gente nos hubiera defendido cuando pasó lo que le hicieron a mi difunto marido, probablemente no habríamos llegado a donde estamos ahora. Así que, teniendo eso en mente y lo que está en juego, sería tan fácil que el mundo saliera de esta crisis, volviendo a aplicar una política exterior estadounidense como la asociada con los padres fundadores, con John Quincy Adams, quien dijo que el propósito de Estados Unidos no era ir al extranjero a buscar monstruos extranjeros, sino formar una alianza de repúblicas perfectamente soberanas y trabajar juntos, esta política podría ser revivida hoy muy, muy fácilmente. Así que creo que ahora escucharemos sobre todas las crisis que se están llevando a cabo hoy, pero también sobre el que existe un nuevo sistema. Y si pudiéramos convencer a suficiente gente en Estados Unidos para detener este enfrentamiento geopolítico y el esfuerzo por mantener la hegemonía, lo cual ya no es posible de todos modos porque ya se ha desarrollado un mundo multipolar. Sería muy fácil avanzar en la dirección de formar un nuevo paradigma. Y quiero decir que el BRICS Plus ofrece cooperación con cualquiera y creo que necesitamos explorar una solución real a la crisis. Lo que significaría una solución a la crisis financiera, significaría renunciar a la geopolítica y reemplazarla con la cooperación entre naciones perfectamente soberanas y los cinco principios de coexistencia pacífica. Así que tengamos un diálogo con la idea de que tal vez tengamos solo un periodo muy corto de tiempo para evitar un curso que está extremadamente avanzado en el camino al desastre. Así que eso es todo lo que quería decirles al principio. Gracias, Helga, por esta perspectiva amplia. Quiero reportarles que tenemos casi 350 personas en la sesión. Hemos recibido hostigamiento o interferencia. El correo electrónico que salió anteriormente ya no está funcionando. Así que les estamos enviando otro enlace. Es muy importante que lo sepan y es muy revelador de la dinámica de la que estamos hablando, de hostigamiento y supresión, censura. Con esto, quiero presentarles a un gran amigo de Helga Zepp-LaRouche y nuestra organización. Scott Ritter es ex-inspector de armas en la ONU y ex-funcionario de inteligencia de la Marina de Estados Unidos. Muchas gracias por invitarme. Gracias, Helga, Anastasia, Diane, José y todos los que me han invitado a participar en este foro. Quería estar seguro que pueden oírme. Bien, miren, como dijo Helga, estamos viviendo tiempos muy peligrosos. Yo creo que enfrentamos una de las mayores amenazas existenciales a la existencia misma de la humanidad con esta amenaza pendiente de conflicto nuclear entre Estados Unidos y Rusia. Tenemos también una situación parecida en Oriente Medio, donde hay un potencial para un mayor conflicto, un conflicto más extendido entre Israel y sus estados vecinos, incluida Irán, que podría convertirse en guerra nuclear. Una vez salga de la lámpara ese genio de la guerra nuclear, no hay forma de detenerlo. Una vez que las armas nucleares se conviertan en componente normal de las capacidades militares, serán empleadas hasta que no quede nadie en el planeta ni para usarlas ni para ser destruido por ellas. Esta es una situación extraordinaria. Vengo hablando sobre el peligro de guerra nuclear desde hace bastante rato, para que conozcan mi biografía. Yo fui, y me enorgullece mucho poder decir que fui el primer inspector de armas para el tratado sobre limitación de armas nucleares intermedias. Entonces, yo llegué como parte del equipo de avanzada, de inspección, y cuando el tratado entró en vigor el primero de julio, yo tenía que estar presente en el país mientras los otros venían llegando y yo ya estaba. Pero aparte de jactarme de todo eso, yo hice parte del equipo que por primera vez en nuestra historia se deshizo de toda una categoría de armas nucleares, los proyectiles crucero, los proyectiles de alcance medio, y esto hizo más seguro al mundo. Y se inició un proceso de limitación de armas nucleares que no impidió la existencia de las armas nucleares, pero sí redujo el inventario. Hoy ya no nos encontramos en esa trayectoria y el control de las armas no solamente ha pasado a la historia, sino que se ha reanudado la carrera armamentista con creces. Se calumnia a quienes proponen el control de armas y la paz ya no se invoca ya a la paz, se invoca a la guerra. Esto es una muestra de lo que ha sucedido en los Estados Unidos. Como decía el presidente Eisenhower en 1961, que la democracia está contaminada por una corrupción en el Congreso. Somos adictos a la guerra. La economía necesita la guerra para que Estados Unidos pueda seguir existiendo. Siempre anda en busca de conflictos militares que alimenten el complejo militar industrial. Y si uno habla en contra de esto, se le identifica como enemigo. A mí me han marcado como enemigo de los Estados Unidos. La semana pasada allanaron mi morada, no 400 agentes federales, como en el caso de la Rush, pero sí unos 40, por un delito que nunca cometí. Se me acusa de no registrarme como agente extranjero bajo la ley de registro de agentes extranjeros. ¿Por qué no me registré? Porque no soy agente extranjero. Soy periodista. Soy un estadounidense leal. Y cumplo con mi compromiso exclusivamente con los Estados Unidos. Y yo, como una persona que ha tomado juramento bajo la Constitución de defender a la patria de enemigos, tanto internos como externos, debo decir que los que allanaron mi hogar la semana pasada son enemigos de la Constitución de los Estados Unidos, porque han violado mis derechos humanos en afán en pos de suprimir la libertad de palabra. ¿Qué temen? Temen que yo desvienta las falsedades que se propalan en cuanto a la guerra de Ucrania. Todas las mentiras que se dicen sobre Rusia, que alimentan la rusofobia para nublar el criterio de los americanos y que no puedan discernir por sí mismos si Rusia es amigo o enemigo. Se les ha puesto en mente, se les han metido en la cabeza que Rusia es un enemigo. Este es el modo operativo que el Departamento de Justicia, el FBI, pretende imponernos. Quiero recordarles a todos que la libertad de expresión es simplemente eso, libertad de expresión. No se puede suprimir. Y se tiene que defender el derecho a delatar las falsedades que propala el gobierno. Tiempo atrás, el gobierno estadounidense intentó suprimir la circulación de los documentos del Pentágono. Por parte de Daniel Ellsberg, él filtró los documentos del Pentágono al Washington Post, al New York Times, y el gobierno intentó impedir su circulación. Pero la Corte Suprema determinó que el gobierno estadounidense no tiene derecho de suprimir tal información debido al principio constitucional de la libertad de expresión. El magistrado Hugo Black, en esa época, en su dictamen, dijo que la principal responsabilidad de la prensa libre es el deber que tiene, deber de impedir que parte alguna del gobierno engañe a la gente y la envíe a tierras distantes a morir en el campo de batalla. Es su deber impedir que ningún elemento del gobierno derrote a la población. Pero entendemos, claro, hoy el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Biden, han reconocido que están prohibiendo información que saben, están difundiendo información falsa para moldear el discurso público. El pueblo de los Estados Unidos está siendo engañado por el gobierno en cuanto a la guerra de Ucrania y debido a esta guerra existe el peligro de una guerra nuclear. Por esto la prensa tiene el deber de delatar estas impropiedades. Es lo que hago yo, es lo que hace Helga. Y les voy a poner al día de lo que viene sucediendo. Como dice Helga, la gente se organizó, si la gente se hubiera organizado en torno a las ideas de Lyndon LaRouche cuando fue allanado su movimiento, tal vez no hubieran, tal vez no estuviéramos en la situación actual. Yo, a mí no me importa el que piensen mal de mí. Mi juramento no fue ser amigo de todos, sino ser fiel a la constitución de los Estados Unidos que está bajo asalto. Y lo que me están haciendo a mí se lo pueden hacer a cualquiera. Si se permite que el Departamento de Justicia y el FBI puedan criminalizar a la prensa libre, entonces la primera enmienda está muerta y con ella la constitución. Esto es un asunto existencial para la supervivencia de los Estados Unidos y del mundo libre. Y por esto todo el mundo tiene que congregarse en torno a esta causa, no por Scott Ritter, sino por la libertad de prensa en todo el mundo. Gracias, Scott. Estoy de acuerdo contigo. Esto realmente es relativo a defender la verdad. Y si se persigue a quienes dicen la verdad, esto se irá poniendo peor. Voy a pedirle a Dennis Small que nos pase un video en el que se explica lo que le sucedió a la Rusia en voz del ex procurador general estadounidense Ramsey Clark. La redada del FBI a Scott Ritter y más gente que ha enfrentado a esto, como Helga mencionó, hubo 400 personas del FBI que entre otros agentes y la policía que redaron la casa de Helga y Lyndon LaRouche en 1986 en Virginia. Y la única razón por la que el Marshall que había recibido órdenes de disparar si fuese necesaria, necesario. Y la única razón por la que no actuó así fue debido a los documentos que enviamos. LaRouche y varios de sus asociados, sin embargo, fueron enjuiciados por crímenes que nunca llevaron a cabo, que nunca cometieron en el juicio rápido de Alexandria. A mí me pusieron en juicio junto con Lyndon LaRouche. A LaRouche le dieron una sentencia de 15 años. Él estuvo cinco años en la cárcel y otros compañeros recibieron crimen sentencias y estuvieron 10 años en la cárcel. En el caso de Scott Ritter, como periodista, están atacándolo, por decir la verdad. Y en el caso de LaRouche, debido a que él previó la crisis global en torno al sistema financiero, especialmente en torno a la fecha de 1971 de las acciones de Nixon que Helga mencionó. Nosotros sabemos que quien estuvo detrás de estos ataques contra LaRouche en 1982, en 1982, mientras el sistema financiero estaba derrumbándose y LaRouche estaba hablando con el presidente de México, López Portillo, sobre opciones. Henry Kissinger escribió un memorando una carta personal al director del FBI, William Webster, que aquí se conoce como querido Bill, esa carta y donde él dice, por favor, investiga, inicie una investigación de Lyndon LaRouche. Hay mucho más que se puede decir. Así que les paso ahora un video que se hizo después de que LaRouche fue encarcelado. Esta fue una reunión el 31 de agosto a septiembre de 1995 en Viena, Virginia, del Tribunal Internacional sobre la mala conducta del Departamento de Justicia. Verán extractos breves del señor Lyndon LaRouche sobre la causa, las principales causas de por qué nos atacaron. Y también escucharán a Ramsey Clark, quien es el ex procurador general de Estados Unidos bajo Lyndon Johnson, y también fue el abogado de apelaciones de Lyndon LaRouche. En 1982-83, hay dos cosas que me emocionaron mucho a mis enemigos. En primer lugar, yo había involucrado en 1982 en presentar un propósito que es basado en mi forecasta en el marzo de 1982 que un mayor de crisis de la crisis de la crisis de la crisis de South America, Central America, y el expecto de que México sea la nación que sea la nación de la crisis de la crisis de la crisis. He estado involucrado con muchos de estos países y personalidades en ellos en proyectar alternativas a este tipo de inequitable sistema de la situación en el sistema de la colonia de la nación de la nación de la nación de la Nación. La debta de South America y Central America era larga de la nación de la nación de la nación de la nación. Deb월 a la nación de los eventos de laかった de la Nación. La nación de lasmbart психografías de la nación, barrad viewsos de la nación. Sabía que se publicó la nación de la nación de la nación de la nación del Mojehe de laailación Coden colours, que no podrían pagar los reales de la casi de la ciudad tan абIFA 알�icatedon de la nación de la nación, que la nación de la crisis de la nación de la nación de las naciones refières de Estados Unidos y Central de Estados Unidos a force una reforma en el internacional debt relaciones y a force una reforma en el internacional monetario relaciones. Este report fue titulado Operación Juárez largely porque de la relación de Presidente Lincoln con México durante el tiempo que Lincoln fue presidente con el idea que en los intereses de Estados Unidos de aceptar y de sponsor such a reforma para ayudar a estos países en la libertad y la libertad de crecimiento de la type que deseaban. Este report fue publicado en octubre de 1982 a few weeks antes de la erupción de la Gran México Debt Crisis de 1982 y también fue presentado al gobierno de la Secretaría de Estado de la percepción por el presidente de la información en la época de la parte de la president de México de implementar mi proposal en la prioridad de la crisis de la crisis de la crisis de la empresa de la gente de Brasil y la gobierno de Argentina Pero, ante la presión de Estados Unidos de Brasil y Argentina y el presidente José López Patillo, el presidente de México, fue dejado, shall we decir, hanging out to dry. En october de 1982, el capitulado de los términos que fueron deliveredes a su gobierno y a la gente alrededor de él, a gente como Henry Kissinger, que hizo un viaje a México en ese momento, para intentar intimidar los mexicanos a someterse a estos nuevos términos. Tenemos, en mi opinión, un sistema de injusticia whose center is within the Department of Justice, especially the criminal division of the U.S. Department of Justice. The problem lies not with one administration or another, though one administration or another may act more positively or more negatively. We have an out-of-control Justice Department, in my view, where the rot is not in the appointees as much as it is in the permanent bureaucracy. We have a permanent sickness in the permanent bureaucracy of part of our government. In my case, when the time came that somebody wanted me out of the way, they were able to rely upon that permanent injustice in the permanent bureaucracy of government to do the job. Always there's that agency inside the Justice Department which works for contract like a hitman when somebody with the right credentials and passwords walks in and says, we want to get this group of people or we want to get this person. My case may be, as Ramsey described it, Ramsey Clark described it, the most extensive and the highest level of these cases in terms of the duration and scope of the operation. So my case is important in the sense it's more extensive, it's more deep going, long going. But when it came to getting me, it was the same apparatus that I find, in my opinion, was used in these other cases. And that until we remove from our system of government a rotten, permanent bureaucracy which acts like contract assassins using the authority of the justice system to perpetrate assassination, this country is not free, nor anyone in it. But in what was as complex and pervasive a utilization of law enforcement, prosecution, media, and non-governmental organizations focused on destroying an enemy. This case must be number one. There are some where the government itself may have done more and more wrongfully over a period of time. but the very networking and combination of federal, state, and local agencies, of executive and even some legislative and judicial branches, of major media and minor local media and of influential lobbyist types, the ADL preeminently. this case takes the prize. the purpose can only be seen as destroying it's more than a political movement, it's more than a political figure, it is those two, but it's a fertile engine of ideas. a common purpose of thinking and studying and analyzing to solve problems regardless of the impact on the status quo or on bested interest. It was a deliberate purpose to destroy that at any cost.